Soy a 10.000 kilómetros de tu puerta Pensando más en el prestigio que en las ventas Yo que siempre hice esto por pasión Pero dime quién dice que no al dinero cuando entra Te escribo a diario pa' que estés contenta Pero ando con los de siempre haciendo cuentas Miento como me enseñaste, tú eras la experta Vivo rápido y lo asimilo a cámara lenta Recuerdo que se enfadaba y me lanzaba a los pasos de la cocina Presa de la ira, me acababa desnuda llorando tirada en la esquina Abrazaba, debía cuidar por siempre y mi niña le prometía Como si algo de esta vida fuera eterno Como si lo que destruimos tuviera un arreglo Pero aunque eso que tuvimos estuviera enfermo Yo ando esperando a que volvamos a verlo Porque tú eras tóxica como veneno Pero me falta el aire desde que no estás Quizás no me trajes de nada bueno Bueno, al menos no nos la pasábamos mal Mami, yo tengo en el pecho un dolor Tantas parís no me dejan expirar Pero quiero otra vez de tu veneno El arreglo en tu infierno para la eternidad Mami, aunque te diga que estoy bien, tengo ansiedad De abarcado estoy yo solo sin mirar atrás Crece la música, la fama, el bla bla Pero, ¿de qué me sirve el mani mami cuando tú no estás? Tantas shorties en mi cama pero tú no estás Busco una como tú en la lupita de Instagram Si hubieras venido a todos los sitios que he estado ya Si mis ojos te contaran todo lo que he visto, man Yo estando escribiendo esto y viendo Portugal Camino de latino pa' expandir mi música Pero volveré con un ramito de violetas a tu puerta Como el manzanita que dejó sin par Cuando sentía que te perdía iba yo detrás Cuando veías que yo no estaba te acercabas más Y aunque andara con otro me escribías de madrugada Con uñas de gel, la lágrima a saltar Tú eras tóxica como el dedo Pero me falta el aire desde que no estás Quizá no me trajes a nada, abuelo Pero al vero no nos la pasábamos mal Mami, yo tengo en el pecho un dolor Tantas parís no me dejan expirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno pa' la eternidad Tóxica como el dedo Pero me falta el aire desde que no estás Quizá no me trajes a nada, abuelo Pero al menos no nos la pasábamos mal Mami, yo tengo en el pecho un dolor Tantas parís no me dejan expirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno pa' la eternidad Dani, bueno, este ya es el quinto mensaje que te dejo Y espero que lo escuches Estoy súper orgullosa de ti De tus giras, de tu música, de tu éxito Que estás feliz con todo esto Pero tío Pero tío Tío, no aguanto más No puedo más No puedo más Ya es como que No sé No sé No le veo un sentido O qué va esto Llámame cuando veas este mensaje Sí Te quiero Veneno Veneno Y aunque el quiera bien No puedo vivir sin tu veneno Veneno Versés maldando pero no puedo vivir sin tu Veneno Veneno Y aunque quiera yo, no puedo vivir sin tu veneno Pensaba tanto pero no puedo vivir sin tu veneno Y aunque quiera yo, no puedo vivir sin tu veneno Pensaba tanto pero no puedo vivir sin tu veneno